Ok, con Cotton y G6 ha sido algo muy positivo Todo el tema de las tendencias, actualmente Colteger quiere estar comunicando todas las tendencias Estar como un paso más adelante y volver a retomar y ser referentes de moda Entonces con Cotton USA nos suministra todas estas informaciones Ellos tienen su equipo de diseño, viajan por el mundo Entonces ellos, voy dos veces al año a Nueva York donde ellos me aterricen en las tendencias Y los llevamos ya a la fibra, a las mezclas que se hacen con el algodón, en tejidos, en colorido Entonces este aporte ha sido supremamente valioso Estamos innovando, estamos en todo este proceso de retomar todos los nuevos desarrollos Y junto con Cotton USA nos apoyan y nos dan ideas para todas estas activaciones de la marca y de nuestros productos